Ella es Esperanza, una mujer de aproximadamente 60 años y quien sobrevivió a un cáncer que la atormentaba desde hace varios años. Tuve un cáncer bastante fuerte, gracias a Dios salí adelante, pero quedé muy mal, muy adolorida, muy delicada. Adolorida, cansada, pero como su nombre, la Esperanza fue la única que no se perdió. Y me fue mejorando y mejorando cada día hasta llegar a un punto que hoy me siento muy bien después de un tratamiento de vitaminas, con vitaminas y plan alimenticio que nos ayudó muchísimo. Repara, cicatriza. Sí, por medio de la ozonoterapia, un método nuevo e innovador para la medicina alternativa, esta mujer logró combatir los efectos de esta mortal enfermedad. Calma el dolor, relaja el músculo, pero al 99. Soltando el espacio. Terapias con las que utilizamos, con las que queremos estimular hiperoxigenación, mejorar la distribución de oxígeno a nivel celular y en el organismo y con ello restaurar, reparar, proteger de enfermedades y reparar cuando hay un daño estructural. En Colombia ya es frecuente este mecanismo, ya que es aplicado en reconocidos centros de salud, como la clínica GENECU. Cada vez lo estamos utilizando con más frecuencia. En realidad es una terapéutica que se está utilizando hace muchos años. Y bueno, tenemos la fortuna de tener los equipos y el personal que lo pueda aplicar de forma adecuada. Un tratamiento mundialmente certificado y que pacientes como Esperanza recomiendan a las personas que padezcan enfermedades, que dejan huellas en su cuerpo y buscan mejorar su calidad de vida. El resultado ha sido a la vista.